Noche tibia, sensación placentera, los sones abstractos de las vías colmaban sus oídos eufóricos. Pensaba en el puerto que veía tan seguido, puerto de colores impresionista. Y hombres sucios, de brazos mojados y brillosos, y bello crecido y húmedo. Hombres impasibles a la lejanía maravillosa, al cielo entre los barcos, al paisaje de conjunto, al suelo atiborrado de objetos, de lugares remotos, como pedazos de mundo en el melancólico corazón de un mar. Si, hundirse una noche en las calles del puerto, caminar, caminar. Si, sola, siempre sola, lenta, muy lentamente. Y el aire estará enrarecido. Será un aire cosmopolita. Y el suelo lleno de papeles, de cigarrillos, que alguna vez existieron, blancos y hermosos. Si, se seguirá caminando, hundirse, oscuridad, caminar. Si, y una estrella dará su color al ancla de plata que llevaba en su pecho. Tirar el ancla. Si, muy junto a ese barco gigante de rayas rojas y blancas y verde. Irse y no volver. Sin edad. Gracias por ver el video